¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un tag que estoy debiendo hace 5 siglos porque resulta ser que Melanie Celeste, no sé si la conocen, ella tiene un canal de YouTube me retó para que hiciera el tag de los esmaltes y yo colgué zarpado colgué zarpado, le había prometido que lo iba a hacer y me recontra Archie, olvidé pero, tarde pero seguro, chiquitos, acá estoy y vamos a hacer el tag de loca por los esmaltes que aparte me gustó porque Melanie hizo una versión propia, ¿sí? porque yo creo que el tag de loca por los esmaltes tiene unas 9 preguntas por ahí y ella lo que hizo fue me echar algunas preguntas más está súper entretenido, yo me anoté todas las preguntas que hizo ella para hacerlo tal cual porque fue ella quien me retó así que vamos a empezar ya la primera pregunta es ¿cuántos esmaltes tenés? los acabo de contar recién medio velozmente tengo alrededor de 95 normalmente yo lo que hago es cuando alguno no lo uso mucho y demás se lo dono a alguien que normalmente es o mi hermana o una amiga voy eligiendo dependiendo del color que tengo para donar elijo a la persona idónea la segunda pregunta es ¿marcas para recomendar? la verdad es que no soy muy fan de una marca específica pero sí hay líneas que me gustan mucho una de ellas es la línea Extreme Wear de Sally Hansen les dije un montón de veces de todas las líneas de Sally Hansen esta es mi línea preferida son los que más me duran y los que me gustan más los colores otra línea que me gusta mucho es de Avon y es la Nail Wear Pro que también se los dije un montón de veces estos esmaltes me duran un montonazo y hay una gama de colores súper amplia que va desde los pasteles hasta tonos así intensos como este y por último la marca Bloss que ya les conté acerca de ellas esta es una marca argentina por eso me gusta remarcarla es una marca muy copada que tiene lindos tonos pero que por sobre todas las cosas aguantan bastantes días y están muy buenas la tercera pregunta es con o sin glitter la verdad es que no es que elija con o sin glitter a veces tengo ganas de glitter y a veces no pero en su mayoría elijo sin glitter porque glitter es medio denso para sacar vieron que después es medio heavy metal para sacar hay algunos que son jodidos mal hay otros que son más fáciles de sacar pero siempre es como que tenés que hacer un laburito extra así que no estoy todos los días con glitter yo creo que me debo pintar una vez con glitter cinco sin glitter una con glitter cinco sin glitter cuando pinta la otra pregunta es ¿cada cuánto cambias de esmalte? en realidad a mi no me duran mucho los esmaltes tengo un temita si porque yo creo que es porque todo lo que hago lo hago con agua a nivel hirviendo si entonces se me salta rápido el esmalte a pesar que uso el insta drive de Sally Hansen que se los recomiendo siempre porque es lo más de la vida no me duran mucho si me duran cinco días poner los esmaltes la siguiente pregunta es ¿color preferido de invierno el color preferido de verano? bueno algo parecido a lo que dijo Melanie en su video a mi lo que me pasa también es que no uso un determinado color en invierno y otro en verano pero les quiero mostrar dos tonos que me gustan mucho y que uno es súper veraniego y que otro es súper invernal en invierno yo uso muchos azules me encantan los azules y este es un azul metalizado de Essie que adoro no lo tengo hace mucho es el 784 es un azul metalizado pero tengo un montonazo montonazo de azules en general y es como mi tono de cabecera para el invierno y en verano siempre voy por colores más wow si un amarillo un naranja un fluo en este caso tengo este que me fascina que ahora me acabo de acordar que lo tengo y claramente me quiero pintar en este preciso momento es este de Sinful Color que me lo regaló una amiga y es el 853 lo amo zarpado es como si fuese un naranja medio amarillón pero aparte es como metalizado divino la siguiente pregunta es que esmalte estás usando estoy usando este rosa pero en realidad me hizo acá una carita y unas bananitas la hora de te divierto las uñas ya se los había mostrado en otro video también pero este es un rosa fluo amo el rosa clara hola que tal hola que tal como están las novedades las novedades del día la siguiente pregunta es manicura francesa sí me encanta o sea estamos hablando yo creo que estamos hablando de la capaz que estoy diciendo una burrés les pido mil disculpas yo creo que lo que estamos hablando es del de las francesitas las francesitas me encantan divino femenino delicado bien pero no te hago la francesita me embola tres horas con la francesita aparte me parece como divino y yo quiero color o sea es como que me parece re divino re femenino para un casamiento para una fiesta pero a mi dame un flujo chiquita porque así es la vida la siguiente pregunta es strass o sticker sticker de acá la china el strass no me no me va no me va el strass primero que no me aguantaría el strass me lo arranco de la histeria que tengo en mi vida pero aparte no 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 me hallo aparte no me gusta cuando veo a la gente como en strass no sé por qué no me gusta y el sticker sí me parece súper copado a veces no dura mucho pero está muy bueno la otra pregunta es uñas largas o cortas la realidad es que yo tengo problemitas que se me rompen las uñas y demás y aparte no me siento cómoda con las uñas largas así que yo digo sí a las uñas cortas y no me gusta para nada vieron que ahora se usan las uñas súper largas y así en punta tipo garras no me pone nerviosa me pone nerviosa mal veo a la gente acá tal vez no tanto pero ven que en Estados Unidos están como que tienen las uñas así garras entonces me acuerdo que un día me quedé como 15 minutos mirando fijo a una mina en el aeropuerto porque estaba la mina no sé cómo hacía ¿entendés? con el celular ¿entendés? tenía así la uña la chabona no no la miré fijo me habría se dio cuenta que la miré fijo claramente porque la estuve mirando morir pero no entiendo cómo hace no me parece súper incómodo pero nada o sea igual quedan lindas no esas garras así pero las uñas un poquito largas me parece que quedan divinas pero corta toda la vida la siguiente pregunta ¿colores claros u oscuros? me parece que me quedo con los colores claros si bien me gustan mucho por ejemplo los azules como les dije o los violetas me gustan un montón la verdad es que si yo tengo que elegir te elijo colores pasteles rosa amarillo verde clarito o te pido tal vez o te elijo capaz colores más brillantes pero no oscuros ¿sí? te elijo fluo te elijo no sé naranja así esas cosas siguiente pregunta ¿cuál es tu esmalte más caro y tu esmalte más barato? bueno los esmaltes más caros que tengo creo que son los de Opie que ahora no me acuerdo cuántos salen pero como 200 pesos creo que salen a mí me encantan los Opie no son de los esmaltes que me duren más pero me gustan muchísimo los tonos que tienen este es uno de mis favoritos de Opie es el turn on the hot light te la debo es el tono C34 es lo más es un plateado y después el más barato que tengo es este tengo dos más también de esta marca son de Telma y Luis estos los compré en todo moda y salen alrededor de 20 y pico no sé 27 pesos ganga style son ganga style y te duran un montón y este este esmalte lo amo I love you la otra pregunta es ¿esmaltes que no te pueden faltar? bueno los esmaltes digamos que no me pueden faltar me refiero a los tonos son siempre algún rosa chicle este es de Blost siempre un rojo nunca puede faltar el rojo este es de Abon de la línea Nailwear Pro y nunca puede faltar tampoco un azul este es de Sally Hansen la otra pregunta es ¿dónde guardas tus esmaltes? yo los esmaltes los tengo en este mueble como pueden observar acá tengo 12 acá ven uno que aparte está como medio porque fui sacando recién para mostrarles acá tengo un estante donde tengo varios y acá debajo tengo otro que ahí no lo ven pero que ahora les hago un paneíto para que vean los dos estantes completos que tengo de esmaltes y después tengo como un neceser que en ese neceser tengo todo como el instrumental para la hora de hacerte la manicure esto que quiere decir tengo algodones tengo quita esmaltes varios y distintos tipos tengo bueno todos los elementos las limas la crema para las cutículas y demás eso lo tengo todo en otro neceser que lo tengo acá por acá la otra pregunta es ¿qué color tenés más? esta pregunta yo no la voy a responder yo no voy a responder qué color yo tengo más lo van a responder ustedes van a comentar acá debajo van a decir Pamela es obvio que el color que más tenés es cuatro letras cuatro letras nada más te tengo que decir si no lo saben me ofendo me ofendo más vale más vale que se miren todos los videos de acá en adelante para responder bien esta pregunta la otra pregunta es ¿marca que querés probar? la verdad es que probé como casi todas las marcas que quería pero hay una que se llama SIAT o bueno no sé cómo se pronuncia se escribe SIAT me parece que es inglesa estoy como en campaña me puse en campaña y la voy a probar más tardar el año que viene voy a probar esta marca y les voy a contar qué onda son hermosos el empaque es hermoso y tiene unos tonos re lindos pero no probé ninguno la otra pregunta ¿color que más te define? volvemos a la misma historia el color que más me define siempre es un rosa en todos los aspectos de la vida cualquiera claro, oscuro, fluo fucsia, pastel la otra pregunta es ¿color que odiás? no odio ningún color jamás tengo todos los tipos de tonos que existen en este mundo tal vez hay algunos tonos que no use mucho ustedes están escuchando el helicóptero ¿no? ok ah no es un helicóptero es un yo soy idiota pensé que era un están arreglando todo el barrio están arreglando están haciendo el barrio desde cero no se escuchan el caos que hay en el fondo bueno les mandamos les mandamos un besito a los muchachos ahora les llevo un un sanguchito de salami y queso no odio ningún color ¿sí? de repente no uso mucho un negro que me encanta como queda pero es como que no me nace no me nace usar el negro y la última pregunta el color que más te gusta es siempre uno relacionado con el rosa obviamente pero el que más me está gustando hoy por hoy es este de Yuka es el rosa fluo que se los mostré en un video favorito hace poco pero la realidad es que estoy fascinada fascinada mal con este color es mi favorito de la vida en este momento y este también el de Telma y Luis que es un mint y que explícame esta combineta es lo más bueno estas han sido todas las preguntas les quiero mandar un beso enorme grande como una casa Melanie gracias por taggearme porque aparte me taggeó a mí sola me sentí como un crack de la vida gracias Melanie por taggearme me encantaron las preguntas que sumaste un beso enorme para vos y a ustedes nos estamos viendo no se olviden de darle me gusta a este video de dejar su comentario obviamente como siempre y de suscribirse si aún no lo hicieron y les pido dos cosas más síganme en Twitter e Instagram soy arroba fdioficial y pasen por el blog que es www.fashion-delmediodiaries.com nos estamos viendo prontito chau